Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran la herramienta, la inspiración, la motivación y los recursos para cansar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una colombiana, su nombre es Claudia Ruiz Libby. Claudia, bienvenida. Ay, muchas gracias Marcela, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Bueno, Claudia, ella es la fundadora y presidenta de la firma CRL, ¿lo dije correctamente? CRL, Advertising and Public Relations en West Palm Beach, Florida. Ella es colombiana, es una mujer súper trabajadora y además de eso está muy dedicada a la comunidad. Ella es voluntaria de muchas organizaciones, entre alguna de ellas, les voy a nombrar solamente algunas. Es la directora de la Cámara de Comercio Hispana, es voluntaria de la alcaldía de West Palm Beach y trabaja en un comité específico para hispanos. Es voluntaria del St. Jude Research Hospital y es fundadora de Empresarías Hispanas, que es un grupo en Facebook que promueve el empoderamiento de la mujer hispana que no tiene mucho dominio del inglés. Sus esfuerzos han beneficiado a cantidades de mujeres y a organizaciones y gracias a esto ha recibido una cantidad de premios. Así que Claudia es una mujer con muchísimos logros. Ok, Claudia, cuéntame, ¿cuántos años llevas en los Estados Unidos? Bueno, Marcela, este mayo voy a completar 20 años. Llegué aquí en 1998. Vine en el verano, el verano del 98, a perfeccionar mi inglés, a aprender mucho más. Quería practicarlo también y bueno, llegué a New Jersey, estuve en Princeton y bueno, feliz. Fue un verano muy rico. Creo que a los 15 días de estar allá en Princeton, fui a Nueva York. Fui a visitar Nueva York por primera vez y eso fue amor a primera vista. Yo creo que en ese momento yo comprendí que mi destino era estar aquí y que esos seis meses que yo había venido ya se iba, o sea, o sea, se iban a prolongar. Yo en ese momento lo supe porque la verdad fue que me enamoré de esa ciudad y bueno, ya son, van a ser 20 años y aquí estoy. Y llegaste, bueno, llegaste primero a Princeton, te mudaste a Nueva York. ¿Cuánto tiempo vivís en Nueva York? Viví en Nueva York por tres años. Estuve aquí, estuve en Princeton el verano y luego dije, yo quiero vivir en Nueva York, yo quiero tener esa experiencia y viví allá por tres años. Yo soy publicista y empecé a tocar puertas en agencias de publicidad. No fue fácil porque, por ejemplo, mi resumé, mi hoja de vida estaba hecha a la colombiana, con fotos, tenía mi edad, una cantidad de detalles que yo hoy en día digo, wow, no tenía ni idea. O sea, vi con gente muy bondadosa, con ejecutivos de agencias grandes y uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar mi hoja de vida. Para que veas cómo se hace una hoja de vida en este país. A la americana. Y eso fue algo que yo todavía hasta el día de hoy lo aprecio muchísimo que él haya hecho eso, que me haya dado su hoja de vida y tuvo el tiempo de atenderme en su oficina. Y bueno, seguí tocando puertas hasta que alguien me dijo, ¿no se te ha ocurrido de pronto buscar en la industria editorial? Yo dije, bueno, si yo escribo publicidad, yo puedo escribir cualquier otra cosa. Así que allí sí, allí fue. Allí fue. Y decidí comenzar a buscar en revistas y periódicos y me fue muy bien. Y entonces ya me contrataron para escribir artículos, para empezar a hacer, a visitar, por ejemplo, galerías de arte, museos y hacer los reviews en español para el mercado hispano. Y luego me contrató Full Time, un periódico que se especializaba en el entretenimiento en español. El entretenimiento es música, artistas de la televisión en español. Que fue algo muy diferente. Algo que yo todavía considero que fue un sueño. Porque entonces pasé de, en Colombia siempre había trabajado en agencia de publicidad, como creativa. Y aquí estaba editora de un periódico, donde empecé a conocer artistas. Y la verdad es que fue como un sueño. Tenía una oficina, trabajamos en la quinta avenida, dos cuadras del Empire State. Y para mí eso era como, wow, el sueño americano. Wow, wow. Y entonces conocí muchos artistas, Ray Ruiz, Enrique Iglesias, Shakira. En ese tiempo era cuando ellos estaban haciendo, empezando a hacer su crossover. Que estaban transicionando del mercado de Latinoamérica a los Estados Unidos. Entonces me tocó ver eso. Y bueno, como te digo, para mí era un sueño ir a cubrir conciertos de Ricky Martin al Madison Square Garden. O que los artistas llegaran a mi oficina porque las disqueras los traían directamente a que los entrevistáramos. Fue un tiempo fabuloso. Para mí es algo que recuerdo con muchísimo cariño. Me tocó el lanzamiento del Gordo y la Placa. De que artistas que nosotros, yo conocía en Colombia, hicieran, llegaran acá. Y que empezaran en este mercado. Y ver todo eso, me tocaron las primeras reuniones de los premios Grammy Latinos. Yo estuve en esas primeras reuniones de los premios Grammys. Así que fue algo que recuerdo con muchísimo cariño. Lo que no recuerdo con muchísimo cariño, Marcela, es que después llegó el invierno y yo nunca estaba preparada para algo así. Es un frío tan horrible que hace allá arriba. Yo soy una calentana. Yo soy de 90 grados del Valle del Cauca en Colombia. Donde yo nunca había tenido que ponerme unos guantes, unas botas de esas. Eso fue terrible. Esa parte fue terrible. Y yo todos los días decía, ¿cuándo va a calentar otra vez? No estaba preparada ni psicológicamente, ni físicamente tampoco para ese cambio. Así que estuve tres años en Nueva York. Tres años muy, muy buenos. Donde conocí mucha gente. Hice muchos contactos. Y conocí otra industria. No solamente la industria del entretenimiento, sino también la industria de isquera. Fue algo que creo que esos contactos de alguna forma también abrieron la puerta para yo estar aquí. ¡Guau! ¿Y qué te llevó a la Florida? Bueno, ese frío ya yo... Tres años yo dije, no más. Yo, por más saco que tú te pongas, por más... No. Yo dije, yo necesito mi calor. Me mantenía muy enferma de las vías respiratorias. Llegaba el invierno y yo terminaba en la sala de emergencia. Con neumonía, o sea, que ya físicamente no pude. No pude. Entonces vine a la Florida, vivía en Port St. Lucie por un tiempo. Y ahí conocí a mi esposo. Y él vivía en West Palm Beach. Así que, bueno, de novios. Y ya después entonces me vine para West Palm Beach. Y, bueno, feliz ya con mi solecito. Lo extraño mucho. Yo viví 14 años en la Florida y muy cerquita en Boca Ratón. Así que sé exactamente el calorcito tan rico que hace por allá, salvo cuando hay huracanes, ¿no? Eso, sí, esa parte no. Esa es la parte que no es... Bueno, es que nada es perfecto, pero se acerca mucho a la perfección. Sí, sí, sí. Un pequeño paraíso. Un paraíso la mayor tiempo, la mayor parte del año, ¿no? Exactamente. Mira, cuéntame de tu empresa. ¿Cómo nació? Bueno, mi empresa nació cuando me vine para West Palm Beach. Bueno, yo soy publicista. Yo estudié publicidad en Colombia. Primero estudié comunicación social. No terminé. Me fui y estudié publicidad en la Universidad Católica de Manizales. Y allá también hacía un poquito de frío, pero no tanto como Nueva York. Cuando me mudé para acá, empecé otra vez a trabajar en la industria editorial. Fui editora de una revista, una revista quincenal. Y cuando me tocaba hacer la parte, obviamente, la parte del contenido, trabajar con los vendedores. Y en esa parte como de tratar con los clientes, vi que la gente empezó a preguntarme, ¿tú qué me recomiendas? ¿O cómo otra forma en que yo pueda hacer crecer mi negocio? ¿Cómo me puedo publicitar además de tu revista? ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Puedo, me recomiendas una emisora de radio, otra revista, otra publicación? En ese tiempo había muchísimas publicaciones hispanas. Era el 2004, 2005. O sea, una proliferación. La industria era un boomer, un boom de la industria hispana, de las publicaciones hispanas. Así que yo empecé, seguía trabajando y la gente me seguía preguntando cosas. Como, ¿me puedes dar una asesoría? ¿Me puedes ayudar? Y vi que había una carencia total de un negocio que ayudara a esas empresas. No había ningún tipo de empresa dedicada al mercado hispano, a esos empresarios. Y bueno, luego de, creo que fueron tres años, dije, me resultó una oferta de un periódico grande. Y dije, bueno, voy a continuar en esta parte editorial, que ha sido algo que los Estados Unidos me ha ofrecido, o quiero volver a la parte de publicidad. Que tan extrañaba mucho, porque por muchos años yo trabajé en Colombia, y trabajé con marcas grandes, trabajé con Valle Farmacéuticas, trabajé con BDF, trabajé con Piallo. Y extrañaba esa parte, la parte de hacer publicidad. Y gracias a Dios conté con el apoyo de mi esposo, que me dijo, tómate el tiempo que quieras para realmente saber y decidir si eso es lo que tú quieres hacer, y si quieres comenzar tu empresa. Que no es algo fácil, él también es dueño de una empresa, entonces él sabía que no era un cambio que iba a ser fácil para mí. Pero gracias a su apoyo decidí que eso era lo que yo quería hacer, y entonces decidí abrir mi agencia, CRL Media, las iniciales son las de mi nombre, Claudia Ruiz Libby. Hago publicidad, relaciones públicas, nos enfocamos mucho en la parte del marketing, no solamente para los negocios pequeños, sino para negocios medianos y también gubernamental. Hacemos la parte del mercado hispano, y también ayudamos a empresas del mercado hispano a hacer el crossover, a entrar al mercado general. Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho, ayudar a una empresa a hacer su transición. Y hacemos la parte de relaciones públicas, la parte de marketing, digamos, normal, tradicional, que son la radio, la televisión, las vallas, los impresos. También hacemos la parte digital, la parte de social media. Así que bueno, tengo el plato lleno, con un equipo muy bueno de diseñadores, y ya llevo más de 10 años en el mercado, con un posicionamiento muy bueno, pionera, me han dicho pionera, porque tuve la oportunidad de ver una oportunidad, ¿no? Yo creo que de pronto todo el mundo, todas las empresarias, deberían de tener ese chance, de ver una oportunidad, de una carencia que hay en el mercado, y llegar y tomar ese rol y suplir que esa carencia queda ahí. Sí, tú observaste la necesidad y aprovechaste, y aquí hay una necesidad y yo la puedo llenar. Exacto. Así que sí, tienes toda la razón y ojalá todas aquellas que sueñan en ser dueñas de negocios puedan tener ese ojo, ¿no? Dicen, wow, aquí falta algo, ¿cómo yo puedo llenar esa necesidad? Exacto, exacto, Marcela. ¿Cómo consigues a tus clientes? Bueno, la mayoría de los clientes de CRL Media llegan por referidos. Son referidos de otros clientes principalmente, son referidos de personas de la comunidad, por ejemplo, de la Cámara de Comercio Hispana, donde yo soy en la Junta Directiva, soy parte de la Junta Directiva, llegan de otras organizaciones que ven el trabajo y la trayectoria. A mí me gusta que los clientes de la agencia sean clientes que lleguen y se queden con nosotros. Tengo la fortuna de tener clientes desde el día que abrí las puertas de la agencia que están todavía con nosotros y los hemos visto crecer. Esa parte, me encanta verlos a ellos crecer, su negocio, tener logros, tener más empleados, porque cada logro de ellos es también un logro de nosotros, ¿no? Entonces, me gusta esa parte y como te digo, sí. Ahora también llegan referidos por social media. La agencia no está afuera, como digamos, publicitándose ella misma, sino que nos enfocamos en publicitar a nuestros clientes y que ellos son los que estén en los medios. Pero las redes sociales, que es algo que ha cambiado de hace cinco a siete años totalmente, llegan muchas personas que ven nuestro trabajo en las redes sociales y entonces quieren que hagamos algo similar para ellos. Excelente. ¿Cuál crees que es la fórmula para tener éxito como empresaria? Yo creo que no hay una fórmula específica, es la combinación de muchas cosas. Para mí, en la personal, en mi vida personal, en mi vida de negocios, yo creo que número uno es la dedicación. Tener un negocio no es para todo el mundo. Yo le digo a las muchachas, a las empresarias hispanas del grupo, si comenzar un negocio es algo duro, es algo que toma mucha dedicación, toma mucho empeño, al principio mucho tiempo, puede ser tiempo que te aleje de tu familia, hay gente que, por ejemplo, no le gusta que la estén llamando todo el tiempo o que los clientes estén encima, pero eso es lo que toma comenzar un negocio. Otra parte muy importante es la pasión. Tú tienes que amar lo que tú haces. Yo he sido una persona, digo que bendecida porque a mí me encanta comunicar, a mí me encanta comunicar, a mí me encanta lo que hago, me encantan las relaciones públicas y, por ejemplo, para mí que me llame un reportero es lo máximo, a mí el corazón me palpita porque me encanta. Entonces, si tú vas a tener un negocio es importante que tengas pasión, que estés totalmente convencida y que adores lo que hagas. Y lo tercero es rodearse de personas buenas, un buen equipo. Yo creo que esa parte también es muy vital. y yo creo que la última parte es trabajar para personas o negocios, por ejemplo, en mi vida personal y de negocios, trabajar con marcas, con servicios, con personas que hagan una diferencia y que sean positivos. Eso es algo que me gusta mucho hacer, que me hace que haga mi trabajo mejor, que quiera hacer mi trabajo mejor para ello. Y yo creo que lo último es que ese talento que tú tienes de ese trabajo o de ese negocio lo puedas usar para servir y para ayudar a otras personas. Dar, dar. Por eso, por ejemplo, yo ayudo como voluntaria a muchas organizaciones, les ayudo con comunicados de prensa, con eventos, con relaciones públicas, porque tengo el don de comunicar. Dios me dio ese don y quiero aprovecharlo también para ayudar a otras personas. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál ha sido el factor de éxito para ti? ¿A qué crees que se debe tu éxito? Bueno, yo creo que ha sido el empeño y el detalle. Yo soy una persona que trabaja en forma muy laboriosa, con mucho detalle. Me encanta mucho la parte de research. Creo que es algo que fueron herramientas que traje de las agencias en las que trabajé en Colombia. Yo creo que los colombianos trabajamos de una forma muy metódica y eso me ha ayudado muchísimo aquí en este país. Trabajar con mucha disciplina y en forma metódica ha sido, yo creo, el factor de mi éxito. ¿Qué es lo que más te gusta de ser emprendedora? Bueno, Marcela, yo creo que es que yo soy, yo estoy a cargo de mi propio destino. Yo puedo decir, decidir cuán exitosa soy o no. Yo puedo, manejo mi carrera, manejo mi negocio, puedo decidir con quién trabajo. Pero lo principal para mí es que yo estoy a cargo de mi propio destino. No se lo dejo a manos de nadie, sino que yo tengo las riendas de ese destino. Está en tus manos. Tú decides para dónde vas. Exacto. ¿Qué empresa o negocio admiras más? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué empresa te dice, wow, me encanta esta empresa? Yo creo yo creo que hay muchísimas. Yo creo que a nivel nacional, Amazon. Amazon, Jeff Bezos, ellos han cambiado en forma radical la forma en cómo compramos. Yo soy como escritora, leo muchos libros y la forma en que leemos también. Y aunque prefiero el libro de páginas y leer un libro y me gusta olerlo, subrayarlo, pero un Kindle donde tú puedes tener un libro donde sea, donde tú puedes bajar un libro instantáneamente, yo creo que es algo que ha cambiado nuestros hábitos para bien, digámoslo así, porque entonces tú puedes leer más, no hay que esperar que ir a la, a buscar dónde comprar el libro o ir a una biblioteca. Así que es una empresa a la que admiro mucho, Amazon. También hay una empresaria que se llama Michelle Ruiz que tiene una empresa que se llama Ruiz Strategies, es una persona que yo admiro mucho porque es una motivadora, es autora, ella habla, da charlas y encima de eso trabaja y tiene muchos contratos en forma gubernamental. Así que es una mujer a la que admiro muchísimo y también admiro muchísimo a Oprah Winfrey que ha sido una mujer que a pesar de que tuvo una infancia de una adolescencia muy difícil, salió adelante y creó un imperio y es una mujer de armas tomar. ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Cómo se ve Claudia en 10 años? Bueno, además de haberme muy feliz y trabajando sobre todo para cuentas gubernamentales, me veo escribiendo mucho más, es algo de pronto que ha sido la parte más difícil de tener un negocio. Cuando yo estaba en Colombia escribí un libro, escribía poesía, aquí un tiempo que estuve escribiendo poesía, declamé en varios festivales, incluso fui parte de la junta directiva de una organización que se llama El Alma Hispana que se ayuda a difundir la cultura literaria hispana aquí en el condado y participé en sus eventos declamando y escribiendo poesía, pero es algo que para lo que me queda poco tiempo y yo creo que en 10 años voy a estar más activa en esa parte, me veo ya no solamente con un libro sino con dos libros y con dos libros publicados, Dios quiera, me veo en esa parte, me veo trabajando más para el gobierno que Seria de Media, esté trabajando todavía más en forma de gobierno y como escritora. ¿Qué consejo le podría dar a las hispanas que sueñen en tener su propio negocio en los Estados Unidos? Bueno, número uno, que no les dé miedo, que no les dé miedo, que aprendan inglés, eso es fundamental. Cuando yo llegué aquí, aunque vine a perfeccionarme inglés, ya tenía, ya hablaba inglés, tenía unas bases muy sólidas y lo que hice fue perfeccionarlo y como se dice, lanzarme el agua. Pero que aprendan inglés, eso es lo primero. Que no les dé miedo incorporarse a la cultura anglo, que aprendan más de eso. Por ejemplo, para mí, cuando hay veces estamos en reuniones y son todos americanos o algo así y siempre llega alguien que viene tarde y dice, ah, viene en latín time, viene en tiempo hispano, llega tarde. Y yo digo, wow, esos estereotipos hay que acabarlos sobre todo en la parte de los negocios. Entonces, que no les dé miedo es una cultura de pronto, es diferente a la de nosotros, no es la cultura del besito y el abrazo y la música, la gente de pronto tan espontánea, pero es una cultura de pronto muy ordenada, a mí me gusta el orden y esa parte me gusta y también que es una cultura que va derecho, va lo que va. Entonces, que no les dé miedo incorporarse a esa cultura, que aprendan inglés y también que traten de ver las oportunidades que hay, que traten de identificar, quieren abrir un negocio, ¿qué falta? ¿Dónde hay una necesidad? Yo creo que esa es una parte muy importante para que el negocio salga adelante, identificar una oportunidad. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo y también que busquen un mentor, una persona que ya ha estado en sus zapatos, una persona que ya tenga, que ha recorrido, que tenga experiencia, una persona que les pueda ayudar, una persona que les pueda dar consejos. Yo creo que eso es algo muy importante. Para que la curva de aprendizaje no sea tan inclinada, sea menos inclinada. Y nada. Claudia, ¿algo más que te gustaría compartir con la comunidad? Bueno, yo creo que llegamos a este país con muchos sueños. Este es un país donde yo considero que nada es imposible. El sueño americano es un sueño que es posible y por ahí dicen algo que es solamente en América, only in América. Aquí uno puede venir y hacer cosas que de pronto no soñaba antes, no soñaba en los países de uno y que aquí pueden ser posibles. Yo creo que en este país no hay nada imposible. Entonces, solamente está en uno, en su trabajo, en su tesón, como decimos en Colombia, en su pilera, para hacer que sus sueños sean realidad. Y los sueños de todos son diferentes, ¿no? no todos los sueños de las personas son iguales o de todas las emprendedoras o empresarias son iguales. Cada una tiene un sueño diferente, pero este es un país donde esos sueños se pueden hacer realidad. Así es, igual, pienso de igual manera. Tenemos que aprovechar las oportunidades porque las hay y tenemos que aprovecharlas. Claudia, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por compartir tan buena información y por ser una inspiración tan grande para muchas hispanas que de verdad quieren alcanzar sus sueños en este país. Bueno, muchísimas gracias Marcela por esta oportunidad de contar mi historia, de contarles un poquito más de mi negocio, de cómo llegué aquí. Espero que para una persona que esté escuchando, las chicas que estén escuchando, las señoras que estén escuchando que tengan sueños, sigan adelante, que sigan adelante y no se den por vencidas. Pueden haber muchos obstáculos pero no se den por vencidas. Muchísimas gracias por la invitación, Marcela. Gracias a ti. Muchas gracias a todas por escuchar y espero verlas de nuevo en los Corredores Virtuales de España realizada o en persona. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!